Y ahora vamos a darnos el homenaje final. Vamos a tomar un postre que, ojo, que no se haga viral. Me parece ya el nombre una ocurrencia magnífica, porque se llama tiramiozú. ¿Qué ocurre si cambias ingredientes del clásico tiramisú italiano por otros así de corte más andalú? Pues que sale el tiramiozú. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Os digo los ingredientes y os cuento la historia de este postre de nuestro compañero David Larrodera, de Aragón TV. Tenemos por aquí 250 gramos de mascarpone, y 100 gramos de azúcar. Ahora contaré las pequeñas modificaciones que he hecho con el mayor de los respetos. 4 huevos de gallina feliz, y luego un vaso de Pedro Ximénez, ese vino dulce con un toque caramelo maravilloso, y un vaso de agua. Canela molida, en vez del cacao molido, es que me encanta, es genial. Y luego tenemos los bizcochos de soletilla. Así que, gran parte del postre se respeta, pero hay partes fundamentales que cambian, y lo que sale, mola mucho. Lo primero de todo, vamos a embeber los bizcochos de soletilla. Vamos a coger por aquí, como lo haríamos en un tiramiozú clásico, o por lo menos como yo lo acostumbro a hacer, porque lo pongo más individual que de ración completa, podéis hacerlo esto en una bandeja grande, tranquilamente, y presentarlo en bandeja grande. Pero nosotros vamos a hacer un tiramiozú muy cuqui, más de versión individual. Y ponemos por aquí, la primera y probablemente la única modificación que haya en el postre. Tenemos Pedro Ximénez, y para poder embeber mucho, me dice David, joder, que si pongo mucho, sabe mucho alcohol, y los niños, tal, no sé qué. Bueno, sería alcohol ya, los niños directamente descargados, descartaos, y podemos poner un almibar, simplemente agua y azúcar. Pero si no, para no acabar, la verdad es que si te empapas bien esto, y luego te tomas un tiramiozú, la verdad es que acabas chispita. Entonces, para evitar eso, vamos a rebajarlo. Simplemente ponemos agua al licor elegido. En este caso, pues algo tan típicamente andaluz como el Pedro Ximénez. A ver. ¡Oh, qué rico está! A pesar de haberle echado agua, o igual por eso, te lo podrías beber de un trago. Igual por eso, precisamente, porque le he bajado bastante el nivel alcohólico. Y de esa forma, yo ahora ya sí que puedo, sin ningún miramiento, embeber los bizcochos para que se queden bien empapados y bien jugosos. ¿Cómo surge este postre? No el tiramiozú original, del que luego hablaremos, sino el tiramiozú, de David Llorodera. Bueno, pues el tiramiozú surge un poco de la necesidad y de lo que tienes a mano. Por ejemplo, a su mujer, por lo visto, no le gusta el café. Pues algo hay que hacer para embeber el bizcocho y no poner café. Maravillosa ocurrencia, Pedro Ximénez. También, ese día, no había casualmente cacao en casa para terminarlo. ¿Qué tienes a mano que guste así espolvorear por encima los postres? Canela. ¡Qué gran recurso! Que también en Andalucía, por la canela, es una especie que se usa muchísimo en la cocina, tanto dulce como salada. Pues terminaremos el postrecito con canela. Por lo demás, se elabora exactamente igual. Vamos a dejar embebiendo por ahí los bizcochetes y vamos a montar por un lado las claras y por otro las yemas, como haríamos en un tiramisú de los de toda la vida. Así que con cuidadín de no romper las yemas. Con decisión, rapidez. ¿Y por qué no decirlo? Con movimientos también sexys, sacamos los huevos y luego retiraremos las yemas y las claras. Las separaremos. Ahí está. Pero mucho cuidadín porque le da mucha rabia que se rompa la yema y tengas que luego retirarla pescando. Mánicas limpias, que las llevo bien limpias. Desclaramos por aquí. Fuera la clara. Me quedo con la yema. Y luego montamos en el siguiente orden. Primero montamos la clara y después la yema y así nos ahorramos el fregote. Que no tontería. Porque si no, el cuenco donde montemos a fregar. O manchas otro. Que tampoco hay por qué. Lavadico de manos, secamos y venga, vamos al lío. Vamos a trabajar con Rita. ¿Cómo no? Una vez más. ¿Cómo se han de montar las claras? En un tiramisu, en un merengue, que al final es lo mismo, para que queden bien firmes. Lo que vamos a hacer es coger por aquí. Ponemos de momento a una velocidad no demasiado potente. Y vamos sacando la espumita. Yo me vengo por aquí, más lejos no me lo podía haber puesto y le voy a poner un pellizco de sal que siempre ayuda a que la clara monte mejor. Tengo una esquinita de limón aquí. Chuchurrío. Da igual. Yo solo quiero, a ver que si no me salta en el ojo, que sería muy divertido, sacar unas gotitas de zumo de limón, sin pepita, que eso va a hacer que también el merengue monte más firme, que tenga una mejor textura. Y ahora tengo por aquí 100 gramos de azúcar. He subido un poquito la cantidad de azúcar de la receta que me ha pasado David, porque como he bajado la dulzura del Pedro Ximénez, que es muy dulce, yo voy a echarle un poquito más de azúcar. Pero esto del azúcar siempre es a gusto. Si te gusta poco dulce, le quitas azúcar. Si te gusta más dulzón, se la pones. Voy agregando poquito a poco el azúcar, pero ojo, me tengo que reservar si no la mitad, casi, para montar las yemas. Cuando esté usted montado a punto de nieve, lo saco, monto las yemas y volvemos. Terminamos de ponerle el azúcar a las yemas, las claras están montadas y bien montadas. Fijaos que parece eso la cumbre del Everest. Y mirad como las yemas, a pesar de ser solo unas yemas, han triplicado el volumen. Muy bien. Vamos a parar, hijos míos, que aún queda de hacer un poco de ruido, pero es importante que escuchéis esto. Claras montadas, yemas montadas con un poquito del azúcar. Y ahora lo que hacemos es... Bueno, qué texturica que tiene esto. Esto es postre de monja, para comértela a cucharadas. Cogemos los 250 gramos de mascarpone, bien fríos, muy importante que esté muy frío el mascarpone, que ya sabéis que es una nata cuajada más que un queso. Le llamamos queso mascarpone, pero es eso, una nata cuajada con un poquito de zumo de limón, un poquito de cualquier ácido a una temperatura determinada. Hemos hecho mascarpone en la pera limonera. Y volvemos a meterle caña a esto, y además fuertemente para que no quede ningún grumo de mascarpone sin mezclarlo. Vale, un postre que tiene un campeonato del mundo que se celebra desde el año 2017 en la localidad italiana de Treviso merece respeto, pero también merece versiones que para mí son una forma de dignificar y respetar un plato o un postre o lo que sea. Si un postre no se ha hecho ninguna versión o un plato no se ha hecho ninguna versión, pues igual es que todavía no es lo suficientemente importante. Así que, muy bien por este tiramiozú. Vamos a meterle la última, el último empentón y ya tenemos yemas mezcladas con el mascarpone y con un poquito de azúcar y por aquí las claras. Muy bien, a punto de nieve. Nos venimos para acá. Terminamos de mezclar por si ha quedado un poquito de mascarpone en las paredes que suele pasar y ahora ¿cómo se trabaja esto? Exactamente igual que si fuese una mousse. Estamos aprendiendo a hacer la base de un tiramisu y de un tiramiozú porque esto no cambia. Esto nos vale para las dos partes. Vertemos de golpe. Ahí está. Nuestras claras montadas a punto de nieve y ahora con movimientos envolventes, pausados, firmes, enérgicos y, ¿por qué no decirlo? También sexys. Vamos haciendo una mousse, una mousse de mascarpone y huevo. Fijaos, esta es la clave. Dino, bueno, si no hay otra cosa, pero dino a los tiramizús o tiramiozús o tiramisús hechos con queso crema. Es fundamental que haya mascarpone para obtener la textura y el sabor inigualable de una auténtica tiramisú. Eso sí que me parece importante. Obviamente, si no tienes mascarpone pues habrá que apañarse y buscar recursos o igual puedes hacer otra cosa en vez de tiramisú, pero sí que es importante encontrar un buen mascarpone. ¿Cómo los diferenciarás? Por el colorcito. Suelen tener un color amarillo y tienen un sabor ya potente, pero sobre todo lo que hace es dar una textura inigualable. Al final es que es una nata concentrada espectacular. Mirad lo que tenemos aquí. Qué auténtica maravilla. Mira, 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 mira. Mira qué cascada de tiramiozú. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues dejar que coja cuerpo. Lo vamos a llevar media horita a la zona más fría del frigorífico. Esto ya está embebido y bien embebido. Los bizcochos ya están ebrios y nosotros lo que vamos a hacer en cuanto volvamos después de media hora es montar por capitas el tiramiozú. Venga, vamos con los bizcochitos maravillosos. Fijaos, ¿eh? Están completamente empapados y de hecho me gusta ponerlos en una bandejita porque así quedan muy repartidos. Y vamos a empezar con el montaje del tiramiozú. Intercalemos cuanto más capas, mejor de bizcocho y mousse de mascarpone que al final es lo que es una mousse de mascarpone así que llamémosle por su nombre a las cosas. Y tenemos por aquí también pues un poco así rollo vintage cada recipiente de su padre y su madre. Pues oye, lo que pasa generalmente en las casas es que no tienes 25 boles iguales pues también aquí y es que además queda muy cuqui. Con tal de que haya la misma cantidad en todos con eso nos apañamos. Y una vez puesta la primera capa vamos al friego que es donde habíamos metido la mousse de mascarpone que a su vez la habíamos introducido fíjate aquí en una manga pastelera. Cortamos retiramos esto para arriba que si no se sale he estado rápido ahí casi y empezamos a intercalar capicas mágicas de mousse de mascarpone. Sacamos y ponemos por acá. Madre mía como todavía está ligeramente fluida va a caer a través del bizcochito y va a empaparlo incluso un poquito. Ajá ahí lo tenemos mirad que colorcito amarillo tiene. A ver esto hay que comerlo en un día dos a lo sumo lleva huevo crudo y sobre todo no hay que tenerlo es como un grenlin tiene sus normas no hay que tenerlo fuera de la nevera bajo ningún concepto insisto no pasa nada si el huevo crudo está fresco no hay ningún problema pero lo que no hay que hacer es tratarlo como si fuese como una mayonesa es exactamente lo que hay que hacer con el tiramisú ponemos por acá otra capica y si entra otra otra que pondremos cuantas más copas de capas de bizcocho intercaladas con tiramisú luego la textura va a ser mucho mejor mira aquí que me cabe pongo otra y repetimos la jugada otra por acá otra por acá y otra por acá muy bien en esta no sé si va a entrar yo lo voy a intentar yo voy a seguir poniendo capicas y la última terminamos que no se vea el bizcocho golpeamos para asentar un poco cada tiramisú y vamos con el último de todos que rematamos tal que así golpeamos también asentado queda y ahora nos vamos con todo esto a la nevera a darle un nuevo reposo una horita que está bien fresco rematamos con canela y a comer capas de bizcocho emborrachado intercaladas con mousse de mascarpone y ahora coronadas con canelita molida que puede salir mal que maravillosa ocurrencia pues hombre un poco como la tarta de atén como todas estas cosas que surgen de equivocaciones o de necesidades o no tengo de esto y le pongo de lo otro y resulta que sale mejor a ver superar el tiramisú va a ser complicado es un postre inimitable e insuperable pero ojo crear aquí una sucursal de tiramisús yo esto lo veo rematamos con canela en vez de con cacao en polvo y tenemos ahí nuestro postraco y lo mejor es que veáis las capas también porque aquí no se aprecian del todo la verdad entonces lo mejor es que clavemos apreciéis su textura ligera y esponjosa mira lo voy a poner aquí para que se vea bien mirad mirad que auténtica maravilla de burbujitas de felicidad y de mascarpone así que ya sabéis amigos receta que ha compartido con nosotros David Larrodera hacedla en casa y llevémosla a la fama mundial que es lo que merece a la fama mundial de la fama mundial de la fama mundial de la fama mundial de la fama mundial